¡Es hora de Morphosis! ¡Ya perdemos, Yuri! ¡Activar! ¡Conexión a la red de Morphi! ¡Ah! 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 ¡Llave Dinos Cubo! ¡Lista! ¡Splash Nado! ¡Escudo Bloqueador! ¡Elasto Lático! ¡Escudo Splash! ¡No! ¡Está bloqueándonos todos! Y... ahora ya desapareció. Cuidado, equipo. Puede atacarnos de nuevo desde cualquier ángulo. ¿Quieres decir así? ¡Splash Sónico! ¡No recupero el control! ¡No funciona! ¡Me encanta un día en la plaza! ¡Sí! ¡Las picaduras de insectos y quemaduras son fantásticas! ¡Ay, por favor! ¿No quieres construir un castillo de arena conmigo? ¡No! ¡Voy a traer el subtrón a la superficie! ¡Los castillos de arena serán más tarde! ¡Pero ahora la expectativa es enorme! ¡Ah! ¡Algo brillante! ¡Yo iré por él! ¡Vengan mocos! ¡Ten cuidado! ¡Boy Knight va a exprimirnos como naranjas si lo dañamos! ¡Sea lo que quieran! ¡Repámpanos! ¡No puede ser! ¡Mejor vámonos a construir castillos de arena en casa! ¡Qué increíble! ¡Y sin sudar! ¡Voy a intentar romper su flujo! ¡Hípergolpe! ¡Bienvenidos a lo más profundo, Rangers! ¡Guau! ¡Guau! ¿Un Ranger Dorado? ¿Podrá ser? ¿Él de dónde salió? Eh... no lo sé. ¡Estás a punto de ser arrastrado al fondo! ¡Esto dirás que lo profundo no me asusta! ¡Entonces prepárate! ¡Rafa Gamosa! ¡Genjimen! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Fuerza Gamosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza Gamosa! ¡Electro llave! ¡Lista! ¿Quién quiere un poco? ¡Electroarmadura de batalla! ¡Ráfaga Electrofury! ¡No puedes quebrar escudo Splash! ¿En serio? Bueno, ese fue un shock en el sistema. Patético. ¡Goat Fury! ¡Espada Blaster! ¡Lista! La marea está cambiando hacia mí. ¿Palabras fuertes para alguien que conduce electricidad? ¡Vada Electrofury! ¡Estalla! ¡No! ¿Él solo lo aniquiló? ¡Oye! ¡Gracias! ¡Nos salvaste! ¡Gin Miris! ¡Hola, Seitu! ¿Lo conoces? ¡Draigo Fury Power! ¡Ha sido un placer! ¡Pero esa es mi pie para escapar! ¡Kenji Men! ¡Ataquen! ¡Llave de poder! ¡Lista! ¡Llave de poder! ¡Lista! ¡El asto látigo! ¡Llave de poder! ¡Lista! ¡Y per golpe! ¡Es hora de un buen estirón! ¡Qué querido! ¡Es una gran nave! ¡Chicos! ¡Nos encargaremos del Rustafa Gigante! ¡Bien! ¡Void Knight es nuestro! ¡Es hora de derribarlo! ¡Solon! ¡Manda al Zord T-Rex! ¡Más traicera! ¡Y a Ankylo! ¡Combinar Zords! ¡Solestados! ¡Ven a los Willy Megazord! ¡Listos para que vea quién mandan el gallinero! ¡Está a punto de quedarse sin cacareo! ¡Ah! 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 ¡Hijo! ¡Wafa! ¡Solestado! ¡Ja, ja! ¡Este Megazord no va a sobrevivir a esos rayos láser! Ya sé qué haremos. ¡Cambiar a Formación Fortaleza! ¡Picobomba! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Nunca conseguirán estas Sporix! ¡Ja! ¿Seguro? ¡Llave Dino Luz! ¡Lista! ¡Ja! ¡Llave Dino Músculo! ¡Lista! ¡Ja! ¡Es hora de que veas la Luz! ¡Flash de Luz! ¡Flexión! ¡Muscular! ¡Neon! ¡Vencido! ¡Hay que ir por las Sporix! ¡Bromeaba! ¡Mal! ¡Por favor! ¡Solon! ¡Manda nuestros Sorts! ¡Ah! 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 ¿Llegamos a tiempo para la cena? ¡Oímos que es pollo rostizado! ¡Claro! ¡Sólo necesitamos calentarlo! ¡Ah! 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 ¡Dino Fury Megastard! ¡Formación Guerrero! ¡Acabemos con el pajarraco! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Sable Mega Fury! ¡Dino Fury Megastard! ¡Ah! 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 ¡No me las cortes! ¡Le cortamos las alas! ¡Oh, wow! Eso fue asombroso. ¡Mi paciencia se ha agotado! ¡Ven, pues! ¡Henjemen! ¡Ven! ¡Ven acá! Nunca me vieron venir. ¡Un segundo! ¡Mis henchemen! Uji, también tenemos nuestros trucos. ¡Eso no se vale! ¡Retroceda! ¡Corte! ¡Bloqueo! ¡Quijada! ¡Bloqueo! ¡Giro! ¡Y termino! ¡Claro que no! ¡Maldiciones! ¡Dobles maldiciones! ¡Fui embaucado! Una cucharada de tu propia medicina. ¡Solón! ¡Manda el sol Dimetro flameante! ¡Triples maldiciones! ¡Maldiciones! ¡Hia! ¡Dymetro! ¡Hola, amigo! ¡Major libéralo! ¡Oh, no! ¡Solo digo! ¡Llave Dino Planea! ¡Lista! ¡Planea! ¡Arriba! ¡Cuádruple maldición! ¡Exacto! ¡Para adentro! Oigan, ¿dónde se metió? ¡Ahí! ¡No se metió! ¡Lecos! ¡Hola! ¡Es hora de lanzar mi red más grande! ¡Oh, oh! ¿Alguien dijo que necesitaba un barco más grande? ¡Es hora de lanzar mi red más grande! ¡Oh, oh! ¿Alguien dijo que necesitaba un barco más grande? Solon, esta canoa se convirtió en super petrolero. ¡Manda a nuestros Swords! ¡Combinar Swords! ¡Teletados! ¡Dino Fury Megazord! ¡Fortación Garba! ¡Es hora de que este barco choque contra un iceberg! ¡Cuidado! Estuvo cerca. Y todavía no termina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rivo de red! ¡Ya me estoy cansando de tantas redes! ¡El Megazord no se mueve! ¡Javi! ¡Ion! ¡Necesitamos ayuda! Allá vamos. Primero le mostraré a Slider una formación Swords. Lo estuve pensando y no me interesa. Pero diseñé este combo yo mismo. ¡Combinar Swords! ¡No! 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 Me llamo, el Electro-Zord. ¿Tú diseñaste eso? ¡Espantoso! ¡Cero estrellitas! ¡Arde! 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 Ustedes siempre lo arruinan todo. ¡Mutis! Es hora de ayudar a los demás. Vamos a vencer a Electro-Zord. ¡Anda! ¿Cómo es que diseñaste un Zord? ¡Electro-Zord! ¡Destruye esa red, por favor! ¡Esperen! ¡Ahora estamos sobrecalentados! ¡Quiero Chobizna! ¡Nada como un poco de lluvia para refrescarte! ¡Pero aún tienen que atraparme! ¡No ese truco otra vez! ¡Va a escapar! ¡Ah! ¡Los barcos son para tener velas! ¡No para prender las velas como pastel! ¡Ah! ¡Unamos este barco! ¡Sable Mega Fury! ¡Sable Mega Fury! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dino Fury Mega Sword! ¡Corte Mega Tigre! ¡Ah! ¡Me hundiré con mi propio barco! ¡V amazon! ¡Victoria Dino Fury! ¡Tranquilo, equipo! ¡Iré por les Porrix! Te tengo. ¡Si no puedo congelarte, solo te destruiré! Todavía no me vencen, rangers ¡Tontos humanos! ¿Les gustaría ver algo que sí asusta? ¿A dónde se fue? ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Esa es una medusa enorme! ¡Aaah! Si es gigante, significa que necesitamos nuestros... ¿Están listos los Swords de Aen Kilo y Traicera? Ya casi. Desplegaré el Swords y Rex campeón mientras se cargan. ¡Nuestros Swords! ¡Sí! Ya sé lo que debo hacer. ¡Conexión con Red de Morphin! No pilotaremos nuestros Swords sin ver, así que intenten sacarle esos ojos del pecho. ¡Entendido! ¡Modo de batalla! ¡Vamos! ¡Activado! ¡Sob T-Rex campeón! ¡Modo batalla! ¡Cambia puño de T-Rex! ¡No hay tiempo para un vendaje gigante! ¡Solon! ¡Queremos ayudarle a Saito! Entonces les va a encantar lo que va hacia ustedes. ¡Guau! ¡Pon atención a esa espada! ¡Es hora de aplastar a este monstruo! ¡Atáquenla! ¡Necesitamos un plan! ¡Lo hacemos tácticamente! ¡Necesitamos cubrirle los ojos! ¡¿Pero cómo?! ¡Ya sé! ¡Sorts! ¡Usen el camino! ¡Tu espada traicera puede cortar el concreto! ¡Tu cola de Enkil no puede romperlo! ¡Llave planea Dino! ¡Lista! Y... ¡Detenido! ¡Tiremos el camino! ¡Solución rápida! ¡No! ¡Viviste malvada! Bien hecho, equipo. Ya no puede congelarnos. Acabemos esto juntos. Lancen sus llaves hacia los Zords. ¡Zords! ¡Combínense! ¡Estamos en un Megazord! ¡Esto está de locos! ¡Oli, tenemos que sacarnos una selfie juntos! Chicos, monstruo gigante que derrotar. Cierto. Sí, sí. Disculpa. ¡Sable Fury Megazord! ¡Síganme! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Acabemos con esto! ¡Sable Mega Fury! ¡Ja! ¡Megagolpe Dino Fury Megazord! ¡Victoria Dino Fury! ¡Otra Sporex poderosa para mi preciada colección! ¡No! Hoy no, Void Knight. Esta viene con nosotros. ¡No tendrán tanta suerte la próxima! Lo liberaré, si tú me das tu Dino llave también. ¡Ese no era el trato! ¡Ahora lo es! Entonces es algo bueno que viniera preparado. ¡Qué caracola! ¿Un osito de felpa? ¿Por qué? ¡Estoy muy confundido! ¡Vaya, eres vivaz! ¡Atrápalo! ¡Claramente no son civiles comunes! ¿Qué tal es probar una cucharada de tu propia medicina? ¿Cambia formas? Ahora trata de probar la derrota. ¡Es hora de Mórphosis! ¡Ya me daño Fury! ¡Activar! ¡Conociones de Mórphosis! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Girax Fury! ¡Rat Ranger! ¡Aquila Fury! ¡Pin Ranger! ¡Rocheta Fury! ¡Blue Ranger! ¡Tiger Fury! ¡Pin Ranger! ¡Lymo Fury, forward! ¡Henchmen! ¡Destruyan a estos artistas del disfraz! ¡Volfe! ¡Gancho! ¡Giro! ¡Hey! ¡No he terminado! ¡Vamos! ¡Cambio de clima! ¡Una niebla enorme está apareciendo! ¡Zolon! ¡En mi emisor! ¡Lanzando Zord T-Rex campeón! ¡Pero qué lentitud! ¡Manda el Zord Espada Traicera! ¡Y el Zord Martillo Ángelo! ¡En camino! ¡Tienen humo en los ojos! ¡Ay no! ¡Está liberando más niebla! ¡Oh sí! ¡Me encantan las secuelas! ¡Rayo engañoso! Y ya puso un hechizo en la niebla de nuevo ¡Tipico! ¡Chequen eso! ¡Fuck Shale era una ilusión! ¡Volamos nuestros propios Zords! ¡Necesitamos el Zord Dimetro Flameante! ¡Hecho! ¡Cuidado! ¡Hora de hacer caldo de almeja! ¡Combinar Zords! ¡Haw! ¡Conectamos! ¡Conectamos! ¡Flameante Megazord! ¡Parrera flameante! Voy a dejar salir el vapor. Quema toda la niebla en caso de que Slider intente hacer sus trucos. Bien pensado. ¡Mega Golpe flameante! ¡Alguien aumentó la temperatura! ¡Cortemos a esta almeja! ¡Sable Mega Fury! ¡Flameante Megazord! ¡Pega Golpe flamante! ¡Creo que me lacime el mejillo! ¡Victoria Bino Fury! ¡Ven con papá! ¡Golpe veloz! ¡Eres muy lento! Como si me preocupara por una Sporix cuando tengo todas las de ustedes. ¡Moodie! ¡Ay no! ¡Nuestras preciadas Sporix! ¡Ja, ja, ja!